A la cárcel fue enviada Wendy Hernández Carrillo, señalada de asesinar con un cuchillo a su expareja sentimental, Diego Andrés Miranda Cantillo, de 23 años, en medio de una riña registrada el pasado viernes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wendy Hernández Carrillo, quien está señalada de asesinar con arma blanca al joven Diego Andrés Miranda Cantillo, de 23 años, en medio de una riña en el barrio Los Fundadores. La mujer fue identificada por moradores del sector que presenciaron el homicidio, la noche del pasado viernes, en el parque del barrio Los Fundadores, hasta donde habría llegado la homicida presuntamente reclamándole al joven por una bicicleta, y en medio de la discusión le propinó una puñalada en el pecho. En la audiencia de imputación, la sindicada no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía 7 local Uri de Valledupar, sin embargo, el juez la envió a prisión por representar un peligro para la comunidad. El coronel Wilson Álvarez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, reiteró que Hernández utilizó un cuchillo para agredir a Miranda Cantillo, siendo capturada en flagrancia momentos que trataba de ingresar a una vivienda. Se conoció que la homicida días antes había sostenido una rencilla con la víctima, quien fue sorprendido por la agresora cuando compartía con su novia en el área del parque. Testigos aseguran que Wendy llegó insultando al joven, quien, en un intento de evitar la tragedia, se montó una motocicleta con su novia y cuando ya se iba a la homicida, sacó el arma blanca y lo atacó. En las audiencias preliminares se conoció que la víctima y su agresora habían sostenido hace tiempo una relación amorosa. De igual manera se supo que Diego Andrés Miranda Cantillo había causada una herida a la mujer con machete días atrás. Fue capturada por el delito de homicidio en el barrio de los fundadores la señora Wendy Hernández Carrillo, quien atentó contra la integridad del señor Diego Andrés Miranda Cantillo, generando una lesión mortal con arma blanca. Momento en que la patrulla se encontraba realizando patrullaje sobre el sector, son informados de una riña donde momentos, al llegar al lugar de los hechos, se encuentran con una persona tendida en el suelo. En promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar, promociones El Poderoso.